Hoy estamos desde San Basilio de Palenque y vamos a hablar con Daniel Ojeda, asesor de la Dirección General, quien nos hablará sobre el proyecto de toponimia nativa en esta región. Acompáñenme. Estamos en San Basilio de Palenque desarrollando el segundo proyecto de toponimia nativa, el primero realizado con el pueblo Cofán indígena y este realizado con el pueblo palenquero, junto con Amazon Conservation Team, que es nuestro aliado estratégico, y el Consejo Comunitario Macan Camaná, con quienes estamos desarrollando el segundo proyecto de toponimia nativa, en el que estamos reivindicando las lenguas étnicas, en este caso la lengua palenquera, por supuesto desde el punto de vista geográfico, toponímico, pero también antropológico y cultural, porque nos interesa reivindicar la diversidad lingüística del país. Desde San Basilio de Palenque estamos construyendo una geografía para la vida.